2. Rosa Benito ya tiene fecha para su regreso a Telecinco. La ex colaboradora de Sálvame y ganadora de Supervivientes 2011 prepara su vuelta a Miri Aset de la mano de Toñi Moreno. Rosa Benito se une a la lista de enemigos de Sálvame que participan en el programa de Toñi Moreno. Al igual que Toño Sanchis, la ganadora de Supervivientes 2011 tendrá una silla en Viva la Vida de cara a la nueva temporada. La madre de Chayo Moedano se sentará en el plató de Telecinco a partir del próximo 9 de septiembre, tal y como ha asegurado el periodista Jesús Manuel en el plató de Sálvame. El periodista murciano ha respaldado la información que Antonio Tejado adelantó la semana pasada en el mismo plató. Es probable que Rosa Benito esté el día 9 en el plató de Viva la Vida, con Toñi Moreno, pero hoy todavía no está clara su presencia en ese plató, ha apuntado el presentador veraniego de Sálvame. David Valdeperas ha confesado que sabe de muy buena tinta que las negociaciones económicas se están complicando porque Rosa Benito tiene sus propias aspiraciones. En cualquier caso, todas las partes interesadas vigilarán con especial atención el próximo programa de Toñi Moreno por si se produce el esperado anuncio.